Esperaron con ansias este momento al que muchos contribuyeron desde los esfuerzos individuales para que la intervención comunitaria con ACDALA fuese un éxito. Fuimos visitándolos por las casas, a ver, citándolos a qué hora, para tener todo muy organizado, como ustedes, que solo hay X cantidad de pacientes aquí y ellos vienen a la hora citada. Ellos muy contentos cuando nos fuimos a avisar. Está muy bien hecho todo el proceso. Se citaron por cuadra a una hora diferente cada cuadra para que no haya aglomeración de personas y exponerse a la enfermedad. Todo está muy bien hecho. Los ancianos son bien puntuales. Ya a las 7 y 20 teníamos ya por lo menos 10 pacientes citados del grupo de las 8 de la mañana y comenzamos a las 8 en punto. Nada, ya tenemos el resto de medicamentos, todo está bien coordinado, bien preparado, varios días de preparación. Pero los vecinos muy buenos nos han ayudado. Es la casa donde estamos reservando a los pacientes. Es la casa de un médico que es muy famosa aquí en Cienfuegos y es donde nos están. Tenemos ahí para reservar 20 pacientes. Unos 150.000 habitantes residen en la capital Cienfueguera, que atraviesa la etapa más peligrosa y letal por la muy elevada incidencia del nuevo coronavirus. A ellos se suma además la circulación de la cepa delta, que también complejiza aquí el contexto epidemiológico. Sin embargo, esta jornada les trajo satisfacción plena. Este momento es maravilloso porque estábamos esperándolo, porque es una seguridad que aunque te dé la enfermedad te va a dar con menos gravedad. Es muy bonito verlos también a ellos, a los ancianos, que son los más vulnerables de nuestra población. Verlos así contentos con la vacuna, les da que te menciona. La inmunización masiva en el municipio Cabecera inició desde horas bien tempranas en la totalidad de los vacunatorios. Un deseo hecho realidad para muchos Cienfuegueros cuando recibieron esta primera dosis de Agdala. Mayalín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.